Le hemos dicho a Margarita Servio, que es la representante del sector turístico o la directora de turismo de General Pico, que invite a todos los representantes del sector, a los hoteleros, a los músicos, a los restaurantes, a los artesanos. Y bueno, vamos a hablar de nuestro plan de turismo, de lo que estamos haciendo y también y sobre todo para que todos se vinculen entre sí, para hacer del turismo lo que nosotros siempre pretendemos, una herramienta fundamental en el desarrollo del trabajo. Es un plan a cinco años que tiene ejes fundamentales. Se ha dividido la provincia en el marco de la ley de descentralización en siete zonas y desde ese lugar estamos trabajando con los referentes de turismo de todos los lugares. Concebimos una idea fundamental que genere trabajo. Eso es lo fundamental, no que... y que también sea sustentable en el tiempo. Es decir, que el desarrollo es un producto que lo puedas evaluar y desarrollar. Nosotros en La Pampa ya hemos desarrollado el primer producto que es el turismo astronómico que ahora estamos tratando de acompañarlo para ver el desarrollo. Va a suceder lo mismo con el turismo religioso, que ya el primer evento lo hacemos en San José, el primero de marzo. También lo vamos a hacer en el Cristo de la Salud el 25 de marzo. De eso se trata, ¿te das cuenta? Es decir, desarrollar productos que acompañen las gestiones y también desarrollar prestadores en torno a eso que sean sustentables en el tiempo. Es la industria que más genera trabajo más rápido. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el circuito de, por decirte, en el circuito de Naicó hasta Utracán, con el turismo aventura. Estábamos trabajando directamente con deportes, porque es el atractivo turístico que más rápido genera trabajo. En ese marco, el domingo estamos en la Reserva Parque Luro y estamos en marzo y abril en Casa de Piedras. ¿Se tiene alguna cifra estimada de cuántas personas visitan la provincia con el fin de turismo? Enero, por ejemplo, en los hoteles estuvo más o menos el 72.7. La ocupación fue muy buena, lo que refleja que fue una gran cantidad de turistas que no solamente pensamos que pase hacia el sur, sino que se quede un tiempo. En ese marco, acá cerca de Pico, estamos poniendo mucho énfasis, mucho énfasis a la Terme Guayaché. La estancia La Pampeana y después Intendente Alver, Intendente con Eco Parque y también con el Polo. Eso es más o menos lo que estamos desarrollando en esta área, también tomando Pico.